Y las máquinas abandonadas y, bueno, ya sabéis, los parques ruasicos, el parque de los puertos. A ver si esto cambiará de una punitera vez. No puede ser que haya un montón de gente sin casa y haya un montón de casas vacías sin gente. Algo no cuadra aquí. Bueno, y si no viene el agua, y si no hay animales, no tenemos que preguntarnos por qué no está. Sabemos de sobra por qué no está. La culpa es nuestra y de nadie más. Qué pena que pensemos. La verdad. Porque aunque haya gente que piense para bien, siempre habrá mucha gente que piense para mal. Un choque. Así que qué pena. Ojalá no pensáramos ninguno y a vivir. Pero el parque de los puertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!